Buenos días y bienvenido seas video evidente o audio escucha del podcast a esta nueva edición de los titulares de hoy sábado 17 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental como siempre desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses económicos. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los densiformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Un inciso antes. Sé que la mayoría que veis o escucháis este programa ya os habéis dado cuenta porque sois personas inteligentes pero quiero añadir que por supuesto que mis opiniones y comentarios a las noticias son mías personales subjetivas y sesgadas porque una opinión libre es exactamente eso. Claro que puede equivocarme y seguro que muchas veces no estaréis de acuerdo pero no tengo a nadie por detrás dictándome las cosas que otros no pueden decir. Creo que añaden un toque de reflexión a los titulares y si a alguien no les gustan pueden dejar de ver este programa porque nadie está obligado a verlo ¿verdad? Los insultos no sirven de nada y son una pérdida de tiempo porque voy a continuar de la misma manera. Gracias por estar ahí. Empezamos. Un policía golpeó con la porra y pateó en el suelo a un manifestante herido. Respecto a las manifestaciones de hace un par de días de la huelga general de 14 de noviembre. Carlos Godaidis, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca herido durante la huelga general, se vio desplazado contra una moto aparcada en la cera durante una carga policial. Después ya en el suelo fue golpeado y pateado por un antidisturbios. Es lo que se desprende de dos vídeos grabados desde edificios de la calle Bando de la Huerta de Madrid. Gracias a que ahora hay miles de cámaras, cada vez se acaba la impunidad de esta gente. Antes ellos podían decir lo que querían, tenían los medios, podían manipular como quisieran, pero ahora sabemos lo que hacen y lo tenemos grabado. Así que el pobre hombre sufrió una paliza por culpa de unos policías, pro disturbios y ahora si fuiste testigo están buscando precisamente esos testigos para ampliar la denuncia. En otro asunto que podría haber estado relacionado con los desahucios otra vez, pero al final no lo ha sido, un hombre se arroja al vacío en Córdoba. Un hombre de unos 50 años de edad se arrojó desde una segunda planta del número 1 de la avenida Ronda de los Tejades, en pleno centro de Córdoba. Aunque al principio aparecieron noticias que lo relacionaban con un desahucio, parece ser que ha sido por una disputa familiar. Por supuesto que cualquier suicidio es terrible, pero este parece ser que aunque habían hecho unas noticias, claro, cuando aparece uno, viene otro, pues entonces lo primero que piensas cuando alguien salta de un edificio es estas cosas. Ya no se puede evitar, pero no, este hombre fue por un problema familiar que se suicidó. Pese a todo, el ataque a los ciudadanos continúa y un ciudadano es cualquier persona. Los ciudadanos estamos más allá de las nacionalidades y los estados, por mucho que a algunos no les gusten. Porque los estados y las nacionalidades son unos sistemas de división creados e inventados arbitrariamente por una élite que no les afecta a ellos mismos. La élite, los que están en la punta de la pirámide, tienes que saber que no son de ninguna religión y no son de ninguna nacionalidad. La única nacionalidad quizás es el egocentrismo de ellos mismos. Así que, en las Españas ocurre que Sanidad rechaza a una paciente de cáncer por no tener tarjeta, se está refiriendo a la tarjeta, se está llamando documento de control del Estado, el permiso de residencia. Hace cinco años le he diagnosticado en un cáncer de mama, que a día de hoy presenta metástasis óseas y que requiere un tratamiento periódico de quimioterapia. Cual fue su desagradable sorpresa cuando el miércoles acudió al Hospital Provincial de Castellón para recibir su tratamiento, como cada 21 días, y se encontró con una negativa como respuesta al tener el permiso de residencia caducado. Esto lo voy a repetir. Las personas encargadas de los servicios claves, como son sanidad, bomberos, policías también, al ciudadano, tienen que empezar a tener en cuenta su responsabilidad ante la sociedad, o si no, que no se hubieran dedicado a esto. Porque tienen unos conocimientos que ayudan al resto de la sociedad, intentamos ayudar de otras formas, pero los suyos son unas ocupaciones muy importantes de las cuales todos dependemos. Y esta gente del Hospital Provincial de Castellón debería pensar en la ética, en realmente, yo ya no sé si ahora los doctores, los médicos, hacen el juramento hipocrático como hacían antes, pero a esta persona, si tiene una enfermedad, hay que cuidarla, por mucho de que no tenga tarjeta de residencia y por mucho que las leyes arbitrarias e injustas digan lo que les dé la gana. ¿Os acordáis de una noticia de hace poco, de que los médicos han empezado a abrir hospitales en Grecia por su cuenta, o desobedeciendo las órdenes del gobierno? Pues hay que empezar a esto. En otro asunto de cosas, vamos un poco aquí al juego sucio que está ocurriendo en las elecciones catalanas, que de pedo, por otra parte, está bien saber estas cosas, porque si no, estarían escondidas. La policía vincula cuentas en Suiza de Puyol y más con la corrupción de Comerciencia Junió. El mundo quebró ayer la unanimidad de los diarios de Madrid y Barcelona, presentando un exclusivo en informe policial que vincula cuentas en Suiza de Puyol y más con la corrupción de Comerciencia Junió a partir de la trama del Palau de la Música. Los subtítulos de portada dicen, un informe de la UDEF sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Comerciencia Democrática de Cataluña a través de la trama de Palau, se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes. Ahora aquí, estas cuentas, venga, vamos a pensar de otra forma, pensamiento lateral, estas cuentas de estos dirigentes las han creado para tener un tesoro que luego se da público para la independencia de Cataluña, que Cataluña tenga dinero cuando se independice, ¿sí? ¿O somos demasiado ingenuos y quizás están para engordar sus bolsillos y vivir de lujo a costa de las malversaciones que han ido creando a través de los años? Sea cual fuere, el caso es que parece ser que estos señores tienen ese dinero que no pueden justificar y que están muy contentos porque como la mayoría son anteriores al 2002, eso ha quedado ya fuera del juzgado. Pero pese a todo, sabemos que lo tenéis. Seguimos con los dineritos, pero el gobierno de las Españas, volvemos a las Españas, va a sacar 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de los pensionistas. El gobierno va a echar mano de 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad a los casi 9 millones de pensionistas españoles. Un desembolso que se da efectivo en las cuentas corrientes de los jubilados en los primeros días de diciembre. El gobierno sabe que como empiezan a tocar las pensiones mucho más como lo están haciendo, pueden hacer recortes, que la gente no se enteran, pueden robarles con el IRPF, pueden hacer muchas cosas. Pero dejar de pagar la extra a las pensionistas, esto ahora mismo es un suicidio no político, sino un suicidio real y físico para los políticos. Saben que hay cosas que no pueden tocar. Y de momento, utilizar las reservas de la Seguridad Social, pese a que parece ser que hay suficientes, las tocan ahora, luego las tocarán para otra cosa, y al final, ¿qué? Pues así es como estamos. Continuamos. La Unión Europea bloquea 25 millones de eudos en ayudas a parados de 7 países. Porque es que aquí nos roban por niveles. Los políticos del ayuntamiento nos quitan. Luego los de las diputaciones, luego los de las provincias, luego los de las autonomías, luego los del gobierno de las Españas. Y por último, por supuesto, la Unión Europea tampoco ayuda a nada y están desperdiciando el dinero. Y no solo eso, sino que bloquean precisamente las ayudas a los necesitados, por supuesto. La Unión Europea aplazó la aprobación de 25 millones de eudos destinados a ayudar a miles de desempleados en 7 países del bloque. Y claro, entre ellos, adivináis qué países están, ¿no? Pero también en la Unión Europea hay países que podrían pensar que están de otra forma, pero empiezan a ver también las orejas al lobo. Holanda a la cabeza de la recesión en la zona euro. Hoy he visto una noticia de que Francia está a punto a punto de explotar económicamente. Alemania está buscando su odo por todas partes. La caída del PIB de la zona euro en un 0,1% en el tercer trimestre de este año desembocó por segundo trimestre consecutivo en la caída de la Unidad Monetaria Europea. En términos anuales, esta fue de un 0,6%. Ayer hablamos que la Unión Europea entró en recesión de nuevo. En Italia, por ejemplo, más del 60% de los italianos rechaza un segundo mandato de Monti. Más del 60% de los italianos no quiere que el menor ministro Mario Monti permanezca como jefe de gobierno el próximo año, según un sondeo de opinión. Pero es que ese 60% tendría que haber desde el principio, ¿no? Porque al fin y al cabo fue un golpe de estado lo de Mario Monti. Quitaron al Berlusconi, que por cierto, tan desagradable como es, ¿no? Quiere decir que Berlusconi no es ningún ejemplo de nada. Pero bueno, como mínimo había engañado a la gente para que lo eligieran. Lo echaron y pusieron directamente un golpe económico, un golpe de estado. Goldman Sachs y colocó a un tite de suyo directamente. Es que, ¿qué espera entonces? Pues claro que los italianos no lo quieren. Oh, y luego, en Suecia, donde están tan avanzados, diputados suecos pegan e insultan a inmigrantes. Este no es tu país, es mi país. El partido ultranacionalista sueco, al que encabeza las noticias después de que dos diputados puedan cesados de sus cargos, está la redifusión de un vídeo en el que muestran un comportamiento extremadamente racista y xenófobo. Es, como siempre, el extremo máximo de la estupidez de las naciones. Es, como siempre, el que tiene una cuchara de madera ataca al que tiene un tenedor de hoja lata. Cuando los dos no se dan cuenta que tendrían que unirse e ir a buscar al que tiene los cubiertos de odo. Entendemos, subir por la pirámide, llegar hasta arriba y comenzar a hacer la vida imposible a los verdaderos culpables, no solo de esta crisis, llevan como mínimo varias generaciones y son los culpables de las guerras que estamos sufriendo, de las crisis económicas y del desastre de la mayoría de la población humana, que nos creemos sus mentiras y nos hemos creído su absurdo tipo de sociedad. En Estados Unidos, casi 50 millones de personas viven en la pobreza. El número de personas que viven en la pobreza en Estados Unidos aumentó el año pasado a 49,7 millones, sobre la base de una nueva medida que proporciona una imagen más completa de la pobreza que los que se informó anteriormente por datos del US Census Bureau, o Oficina del Censo de Estados Unidos. La tasa de pobreza del 16,1% revisado ha subido más de un punto porcentual de la cifra del 15% reportado por el gobierno en septiembre. Solo en Estados Unidos, 50 millones de personas. ¿Y qué les pasa a las 50 millones? Que son los más débiles. Y como son los más débiles, son los que encima, que son débiles, les machacan todavía más. Que esto también ocurre en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas sin hogar en Nevada City deben obtener un permiso para dormir en lugares públicos en el bosco en sus propios coches. La policía de Nevada City está obligando a las personas sin hogar a obtener un permiso para que puedan dormir en cualquier lugar público en el bosco, incluso en su propio coche. Pero bueno, ¿hasta dónde estamos llegar? ¿Van a tener que pedir un permiso para mear y cagar también? ¿Eh? No, sí, sí, eso ya la mayoría de personas desde niños en los colegios les enseñan que tienen que decir ¡Señorita, señorita, tengo pipi! ¿Eh? ¿Es que no nos damos cuenta? ¿Somos así de tontos que desde pequeños aceptamos lo inaceptable? ¿Eh? Así que, en estas cosas, en Estados Unidos, ya para muchos han llegado ya más allá del borde del vaso, ¿no? Una segunda revolución americana para restaurar la Constitución y el Estado de Derecho. El locutor de radio, Alex Jones, llamó ayer a una segunda revolución americana liderada por los estados que se separarían del gobierno federal y la reconstitución de la república en los términos de la declaración de independencia, la ley de derechos, Bill of Rights y la Constitución. No sé si, bueno, supongo que estadéis al corriente de que ya hay hasta 50 estados que han firmado hasta un millón de personas la solicitud de separarse de la Federación de Estados Unidos, del gobierno que hay en Washington, que por si no lo sabes, Washington DC es en realidad una ciudad de estado. Los habitantes de Washington DC no tienen derecho a votar al presidente de la corporatocracia de Estados Unidos, este último que han puesto los títetes, bueno, los señores amos, este último títete del señor Obama, ¿no? Y entonces, al día siguiente de elegir al Obama, empezaron a aparecer todas estas peticiones de secesión y han llegado ya a 50. Según el locutor de Radio Alex Jones, el plan consiste en hacer primero una secesión individual de los estados puesto que los estados fueron los que firmaron la Unión, al igual que la firmaron se pueden desdecir y separarse y en el momento que estén todos secesionados de ese gobierno federal que existe ahora mismo de la corporatocracia de Estados Unidos volver a hacer una refundación, una segunda república de los Estados Unidos con las ideas base de 1776. Esa es la idea que tiene esta gente. Entonces, claro, ¿quién sabe lo que va a ocurrir, no? Y entre estas cosas, están dando a la corporatocracia, al señor Barack Obama, por todas partes. Con este, por ejemplo, se van descubriendo más datos sobre el intento de golpe de estado militar en Estados Unidos. Un informe del Servicio Federal de Seguridad FSB ruso circula en el Kremlin diciendo que la destitución por parte de Putin de los oficiales del Ministerio de Defensa, los ministros, bueno, del Ministerio de Defensa, los oficiales del Ministerio, Dmitry Chuskin y Kozolova Yelena ayer, están directamente relacionados con sus acciones para ayudar a Estados Unidos a descubrir el golpe de estado contra el presidente Barack Obama por un gran número de altos oficiales militares estadounidenses. Esto sigue a la destitución del ministro de Defensa, Anatoly Sedyukov, la semana pasada por sus acciones al permitir la divulgación de la información relacionada con este golpe de estado a las autoridades estadounidenses leales. Ya ayer, por ejemplo, dimos la noticia de cómo detuvieron tras un tiroteo a David Petraeus, que por cierto, bueno, esto es lo que escribe un autor en internet que dice que está bien informado, porque por otras partes no se pueden confirmar de ninguna forma, pero tal como están apareciendo las noticias, quién sabe, podría ser y todo, ¿no? Y entonces parece ser que los militares de la compañía, sobre todo la CIA es la compañía, porque bueno, quizás no lo sabes, pero la CIA es el organizador de todo el movimiento de las drogas en el mundo, todo pasa por ellos, entonces parece ser, he estado leyendo que esta tendencia que hay ahora en los estados de autorizar el uso de marihuana y otras drogas, no les ha gustado mucho a los de la CIA, ya que son los que tienen pingües beneficios gracias al tráfico de drogas, ¿no? Y entonces parece ser que estos militares, estos de la CIA, iban a destituir a Barack Obama haciendo un golpe de estado. Claro, ¿tiene esto relación con lo otro que hemos hablado antes de la secesión para crear una nueva república? O sea, hoy he leído que en la NBC Steven Spielberg comparaba a Barack Obama con Lincoln, claro, Lincoln, Lincoln el que sufrió la guerra civil. ¿Es un aviso de lo que está ocurriendo? No lo sabemos. Las informaciones oficiales, por supuesto, no lo dicen por ninguna parte, pero en internet hay webs que dicen que tienen informadores internos y que están explicando estas cosas y claro, hay que saberlas. Luego, si son mentira, pues mira, quién sabe, mejor que mejor, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo, al menos es lo que explican. Ahora vamos a África, donde nunca han parado los juegos de guerra. Más de 100 rebeldes muertos en el Congo al enfrentarse con el ejército. Los enfrentamientos entre las topas de la República Democrática del Congo y los miembros del movimiento ursurgente M23 causaron 113 víctimas mortales. Los combates se produjeron cerca de la ciudad de Goma, al este del país, en una zona próxima a la frontera con Ruanda. Ruanda, el Congo, una de las zonas supuestamente más pobres de África y que en cambio allí todo el mundo tiene dinero para comprar armas. ¿De dónde salen estas armas? Francia tiene su ejército en Mali, la Rusia está también llevando aviones espías por allá. Idán tiene fábricas de armas en Sudán. Los británicos también están, no sé dónde ahora mismo, los estadounidenses están protegiendo sus empresas de diamantes y de oro y China que está comprando terrenos a mansalva para quedarse con los productos naturales, las materias primas. África es un lugar que ahora mismo está en evolución pero normalmente no lo veo yo que aparezca mucho por las noticias. Además, lo que sí ahora está apareciendo mucho, porque claro, Israel tiene mucha fama puesto que dominan los medios de comunicación a través de los Estados Unidos y estas cosas y hemos sabido que se estaba negociando una tregua permanente con Israel cuando ocurrió el asesinato del líder de Hamas. Apenas unas horas antes de que Israel asesinara al comandante de Hamas, Ahmed Yavadi, el martes es el martes, éste había recibido el proyecto de propuesta de un acuerdo de tregua permanente con Israel. Sin embargo, Israel aprobó el ataque aéreo y de todos modos eligió la escalada de la violencia en vez de la resolución. Está claro que cuando quieren crear una guerra lo primero que tienen que hacer es asesinar a la gente moderada y entonces a los extremistas le dicen venga, matados, ahí tenéis las armas, hacernos el juego sucio mientras nosotros estamos aquí tan entretenidos con nuestros daiquídes en los yates disfrutando de cómo os matáis. Y continuando, Israel solicita la inclusión de 75.000 reservistas del ejército. El ministro de Defensa israelí pide la inclusión de 75.000 reservistas del ejército. La solicitud fue trasladada a la aprobación del gobierno informa la cadena Channel 2. Channel 2. Canal 2. Claro, si estos 75.000 reservistas dijeron nos negamos a asesinar a nadie y se plantan y detienen al gobierno de Israel se acaba la guerra en un día. Bueno, es que no hay más. Pero no. Tienen a la gente el cerebro suficientemente lavado con las mentiras religiosas, nacionalistas y de todo tipo para que estos acepten matarse como lo hicieron las generaciones anteriores. Parece ser que, por supuesto, dominan también la mente humana que la mayoría de gente no tiene escapatoria. Padecemos los que vemos las cosas claras padecemos bichos raros que estamos aquí hablando en un vídeo. ¿Para qué? Y en estos asuntos, sin abandonar los asuntos estos de la guerra Israel-Palestina, un ataque de Anonymous afecta a un centenar de páginas israelíes. Los hackers del grupo Anonymous han realizado un ataque cibernético contra un centenar de páginas web israelíes en protesta por la operación militar de Israel en la Franja de Gaza. Muy bien, Anonymous. Ahora, atacar a todas las webs de las empresas militares, de las empresas que fabrican armas, de los ministerios de defensa, de todos los estados. Venga, ya que estamos, no hay que ir solo por unos. Continuando, una cosa relacionada ahora, también con la guerra, el juego sucio y las comunicaciones, hay aquí un par de noticias que dan mucho, mucho juego. La CIA, otra vez volvemos a la compañía, le pidió al Congreso y a la Casa Blanca no hacer referencia a los ataques de Benghazi para no revelar a los insurgentes que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban espiando las comunicaciones electrónicas. Bueno, a ver, que levante la mano aquí quien sepa que la CIA no es... O sea, quien crea que la CIA no está mirando ahora mismo las comunicaciones electrónicas de todo el mundo con su sistema Ekelon. Venga, levantad la mano, ¿quién se lo cree? Hombre, pero si todo el mundo lo sabe que está haciéndolo. Así que, ¿qué tienen que ocultar esta gente? ¿Eh? Es muy divertido que hacen como que no ven, ¿no? Es un teatro, así... Uy, nosotros miramos a otro lado. Uy, sí, es verdad, no está ocurriendo. Y en este asunto de las comunicaciones hay gente que llega incluso a meter la pata, ¿no? Talibanes se equivocan al enviar un correo electrónico y revelan su lista de 400 contactos. Kadi Yosuf, a medio de un portavoz del movimiento talibán, cometió uno de los típicos errores a la hora de redactar un correo electrónico. Poner el listado de los destinatarios del mensaje con el campo con copia, en vez de con copia oculta. Con esto, a medio y reveló las direcciones de correo electrónico de unas 400 personas relacionadas con el movimiento talibán que incluían a periodistas miembros del gobierno de Afganistán antivistas académicos. Supongo que los reveló a los demás, porque está clarísimo que la CIA ya lo debía saber. A ver, tienen, por mucho que pongas encriptación 256 bits y por mucho que sea muy difícil, ellos tienen una capacidad de ordenadores que te pueden descifrar todo lo que les dé la gana. Así que está claro que estos 400 ya debían ser conocidos por la compañía, ¿no? Y por todos el MI5, el MI6, el Mossad, el Servicio Secreto de Andorra. Pero bueno, vale. Para los que no lo sabían, pues mira, uy, mira, mi amiguito es ahora, era talibán y no lo... Uy. Seguimos con Juegos de Guerra y esta vez ahí en Asia, donde está también todo un poco movido, en la zona de Filipinas, Corea, Mar del Japón. Los Estados Unidos y sus aliados aumentan sus actividades militares en Filipinas. Las autoridades militares de Filipinas y los Estados Unidos acordan en el próximo mes una lista de ejercicios militares conjuntos que se seguirá en el próximo año, según comunicó el viernes el jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Jesse de Yosa. Por cierto, hay informaciones que dicen que en la zona de Filipinas hay unas islas, Tailandia, Indonesia, esos sitios, donde los Estados Unidos están protegiendo odo de los asiáticos. y quizás todas las pruebas estas militares y todo esto están ahí sencillamente para que no sean atacados y les roben el odo. Pero bueno, esto es un rumor. Seguimos con las comunicaciones, pero la censura de Internet que parece que los gobiernos se lo han tomado ahora como una moda. Los dominios.es de España podrán ser expropiados por razones de interés general. Una nueva instrucción del director de red.es introduce la posibilidad de expropiar a su legítimo titular un nombre de dominio español para ser reasignado a un nuevo propietario. La única posibilidad que existía de recuperar un dominio asignado era negociar con su titular o iniciar un proceso de reclamación. Ahora la administración se dota del poder para recuperar los dominios que consigue de interés general. Se dota del poder. Bueno, pues yo me doto del poder también para decir exactamente lo que me dé la gana respecto a esta noticia. Y lo que es obvio es que el interés general y todo este tipo de movimientos es para censurar la red sin tener que responder ante nadie. Tienen que haber unos derechos y tienen que haber una presunción de inocencia y tienen que haber un protocolo de actuación y todas estas cosas. Llegan estos señores y dicen a mí me considero de interés general quitar este dominio este, 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 este porque mis amiguitos de las discográficas me lo han pedido y me voy a llevar en el bolsillo un buen fajo de lincotes de oro. Y entonces pues eso, nada, por interés general vamos a bloquear los dominios y ya está, contento, yo me he dotado del poder. Bueno, pues ahora a partir de ahora ya lo sabéis todos nos podemos dotar del poder que nos dé la gana para hacer lo que nos dé absolutamente la gana y punto. Se acabaron de obedecer a las leyes arbitrarias y hay que empezar a hacer una contraposición y ya está, fin, se acabó. Si esta gente va de esta forma pues lo que dan es lo que van a recibir. Y acabando con una noticia de estas científicas y de descubrimientos como suele ser habitual esta es una típica Star Trek descubren un planeta huérfano vagando por el espacio. Los científicos descubrieron un planeta errante que no está gravitacionalmente sujeto a ninguna estrella y se encuentra vagando por el espacio. Ya sabéis You've only gone where no man has gone before. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión de descubrir nuevos planetas y universos y audazmente ir a donde ningún otro hombre ha ido antes. Bueno, pues está bien ¿no? Un planeta. Esperemos que no vaya chocando con otros por ahí. Bien, pues hoy ya has visto ha sido también un poquitín largo. Mi intención al principio de hacer estos vídeos era hacer cosas cortas de 10 minutos o así pero ya veo que voy por 27. Muchas gracias por tu atención si has soportado todo el videoprograma ya sabes estas son las noticias que pueden no ser las más importantes quizás las no las más destacadas te toca a ti investigar si son ciertas o no ¿no? porque nadie es infalible pueden también meternos un gol y y manipularnos con desinformación no lo sabemos y si quieres recibir notificaciones de los próximos videoprogramas si lo ves si estás en YouTube pues ahí arriba tienes el botoncito de suscripción para suscribirte también muchas gracias si lo has escuchado en el formato podcast en audio y pues eso que pases un buen día y nos encontramos en el siguiente videoprograma que lo puedes encontrar en el en el listado de mi canal de vídeos te ha hablado José Manuel Goch hasta la vista ¡Gracias!